Maximice el aspecto de un césped de bajo mantenimiento con algunos pasos sencillos. Pasar horas cuidando de su césped no es el pasatiempo favorito de todas las personas. Un césped de bajo mantenimiento podría ser ideal para usted. Estos son los consejos, las herramientas y los materiales que necesitará. Los pasos más importantes para el éxito son, podar, resembrar y deshiervar. Usted aprenderá los puntos básicos y obtendrá algunos consejos sobre el mantenimiento del césped que le ahorrarán tiempo y dinero. Podar es importante. La primavera y el otoño son los mejores momentos para podar. Use su pasto como mantillo al dar varias pasadas con la podadora para regresar los recortes de pasto al césped. La meta de podar mantillo es triturar el pasto en pedazos pequeños y más pequeños para que se descomponga rápidamente. Los recortes se volverán cada vez más pequeños, se descompondrán y alimentarán las raíces para convertirse en fertilizante gratuito. Consejo experto. Cuando pode el césped en el verano, incremente la altura de las cuchillas para fomentar el crecimiento de las raíces. Resembrar. Agregue semillas de pasto a su césped en la primavera o en el otoño usando un esparcidor de semillas o un parche de césped. Este método llena los espacios descubiertos que pueden haber aparecido. Escarificar para eliminar el pasto muerto antes de resembrar le dará los mejores resultados. La meta de eliminar la paja es remover el pasto y tallos muertos del área con césped. Después de resembrar, cubra toda el área con un cuarto de pulgada de compost. Esto mantiene las semillas en su lugar. También asegúrese de mantener húmedas las semillas durante una semana, ya sea a través de la lluvia o al regar ligeramente con frecuencia. Consejos. El mejor momento para resembrar en el otoño es alrededor del fin de semana del día del trabajo, porque el suelo está caliente y esto fomenta la germinación de las semillas. Asegúrese de regar y evitar caminar en el área que acaba de resembrar hasta que el pasto se establezca. ¿Qué debe hacer si tiene un montón de malas hierbas en su césped? Deshiervar y resembrar funcionan bien juntas. Arranque la maleza a principios de la primavera y luego resiembre. La idea clave con la maleza es asegurarse de que no genere semillas. Pode los tallos mala hierba con semillas antes de que florezcan para evitar que se propaguen. Evite los productos de Wheat & Fit que combinan un herbicida con un fertilizante. Los productos Wheat & Fit a menudo incluyen más ingredientes de los que su césped necesita en cualquier momento. El mejor momento para aplicar el fertilizante no siempre es el mejor momento para aplicar el herbicida. Otro consejo experto. Arranque las malas hierbas a mano en el césped según sea necesario. A menudo, los céspedes de bajo mantenimiento no se riegan. Puede dejar que su césped entre en etapa latente, color marrón, durante el verano al no regarlo y así ahorrar tiempo y dinero. Su césped se recuperará cuando inicien las lluvias de otoño. Puede ayudar con la recuperación al resembrar alrededor del día del trabajo. Y si solo hace dos cosas, evite que la maleza genere semillas al podarla y resiembra en la primavera o en el otoño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!